y después vino cuando se hizo la ampliación y la inauguración de la terapia intensiva. Qué lindo es visitar un edificio, bueno, viejo, y no inaugurar lo nuevo. Lo mejor y lo peor que pasó en este 2014, está pasando, mejor dicho. Bueno, nosotros, lo peor que nos pasó, nosotros, en el marco de lo político, aquel de Anfun, el problema institucional que tuvimos, ¿no es cierto?, y el problema económico-financiero que tenemos en la municipalidad. Y bueno, y lo mejor que yo siempre apuesto a la ciudadanía, la fortaleza que ha tenido la ciudadanía para afrontar estas cosas, porque ha sido un golpe muy duro para la ciudadanía. Y bueno, yo siempre digo y aspirar para el 2015, que trabajemos unidos, que apostemos a la familia, que apostemos a los amigos, y bueno, ese es el marco de brindar por este 2015, que nos encuentres juntos y unidos. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a usted, saludar a un medio, y bueno, y yo particularmente, ayer, uno de los diarios de mayor tirada del interior del país, el de mayor tirada, un medio gráfico como La Voz del Interior, debo agradecer, y bueno, y es un aliciente para mí, que fui ya conocido como el legislador destacado del 2014, por diferentes leyes que he hecho, y muchas veces esos son el aliciente y la fuerza que me dan en este 2014 para enfrentar el 2015, porque muchas veces, injustamente, uno recibe crítica, cuestionamiento. ¿Injustamente? Sí, injustamente, porque no se pregunta, a veces no se pregunta. ¿Y estamos preguntando? No se habla, se analiza. Ahora, La Voz del Interior no se ha debido enterar, ¿por qué? Porque sí, lo que pasa es que muchas veces de ustedes ningunean a los medios de comunicación, y de alguna manera buscan proyección de tipo provincial. Esa es la lectura que yo hago, Mario Báez. Bueno, la lectura equivocada, porque jamás yo... ¿Por qué equivocada? ¿No puede estar en lo justo? Es mi apreciación. Y la apreciación mía, que su apreciación está equivocada. No está diciendo que está bien, su apreciación está equivocada, porque yo jamás, jamás he visto los medios. La otra vez voté también en eso, que yo no había querido dar una nota. Jamás, jamás... ¿De lo hemos llamado? Ahí está su propio, a ver, uno de sus respectivos ayudantes. ¿Cuántas veces lo hemos citado? Le hemos dicho que queremos hacer nota. Siempre, siempre el legislador está. Ahí está, bueno, no importa, déjalo ahí. Ahí está, la vigencia. Eso, pero... Y en esto, bueno, sea el medio que sea, yo creo que somos 70 legisladores, ellos habrán hecho su estudio, su análisis, habrán rescatado las leyes que hemos generado, y en el marco ese se me ha hecho el reconocimiento del legislador destacado 2014. Yo creo que para mí es un aliciente... La voz trabaja también en ese tipo de propósitos. Para mí es un aliciente, un aliciente, me da fuerza, un reconocimiento que, bueno, que lo debo agradecer también a mi equipo de trabajo y mis colaboradores de poder llevar adelante un montón de gestiones y, bueno, y tener este tipo de reconocimiento. Puede ser que la voz del interior lo proponga como ciudadano del año. No, 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 no estoy hablando de eso, porque el ciudadano del año... Puede ser, dijo, simplemente... El ciudadano del año lo propone es diferente, es inverso. Se da cuenta que ahí usted está... No, no sé cómo se maneja esto, usted no me va a dar lecciones de esto, Mario Vázquez. No, no, no le quiero dar lecciones. Y le explico cómo se maneja la voz del interior, quiere decir que le dé una clase en medio de comunicación, le dé una clase. Si me deja hablar, el ciudadano del año son propuestos por los mismos ciudadanos. Lo proponen ellos mismos, ellos lo inducen, ellos inducen Mario Vázquez. Es su opinión. Mi opinión, sí, sin duda, y la opinión suya también es igual. Es su opinión y, bueno, yo se la respeto y yo creo que esto... Yo también se la respeto, pero no me convence. Ah, bueno, usted también no me convence que lo soy yo. Es por eso, o sea, tenemos ópticas distintas. Ah, usted me quiere dar clase... No, le digo, en ese aspecto sí le puedo dar, o sea, de cómo se manejan los medios de comunicación. Tengo mucho, realmente mucha experiencia en eso, o sea, estudio eso. Bueno, y usted maneja un medio. O sea, que usted lo maneja y si usted no quiere reconocer, no quiere valorar... No, no, si no quisiera reconocer, no le daríamos la palabra a Mario Vázquez, siempre le damos la palabra. Cuando lo encontramos, le damos la palabra. Entonces, acá está, y la palabra, yo también siempre estoy presente con mi palabra. Y quiero levantar la copa para desear un feliz 2015 a toda la ciudadanía del Dianfune y del Departamento de Chile. Muchísimas gracias. A usted.